Ascensión todo, me han denegado el carnet de conducir, el médico dice que no estoy preparado, que no tengo condiciones, me cago en la map. Pero si tú eres una máquina, pero si tú donde pones el ojo, pones el látigo, esto digo yo, lo quiero demostrar. Pero bueno, si todo te apoyamos, si solo ha hecho mil veces, enséñale, enséñale cómo se hace tío, toma, allá voy, este médico, yo sé, ahora verás, esto lo hago yo, y toma, uy, por poquillo, no pasa nada otra vez, uy, a la tercera abrancita, y toma, ahora el médico va a venir.